Y a la que me gusta el enamorecito me quiere busco otra Yo busco otra, me busco otra Ay, yo soy un parrandero enamorado Y puesto para la ruta y para el amor Y a mi nadie que me venga a fregar Porque no vi ni el mundo para padecer dolor Ay, la vida es corta, no hay tiempo pa' tontería Tú me quieres y yo te quiero, no gustamos y es más nada No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada Mami, póngase las pilas porque vamos a gozar Y a la que me gusta el enamorecito me quiere busco otra Yo busco otra, me busco otra Porque bastante si hay pillado Dice no Hablo por mí Embarajate No te preocupes que hablas por mí Dice A ver, muchachos ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, perigón Yo trabajo es pa' gozar, pa' rampear y mujeriar Yo trabajo es pa' gozar, pa' rampear y mujeriar Yo voy es pa'lante compañero y pata no miro ni de baile Ni de baile, ni de baile Ay, me levanto temprano a trabajar Ni tan temprano, a veces a las diez de la mañana Me levanto temprano a trabajar Para pagar mi bella diversión Muchos viven con la plata a guardar Y se van al cementerio sin disfrutar del amor La vida es corta, no hay tiempo, tonterías Tú me quieres y yo te quiero, nos juntamos ya en la mar No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada Mami póngase la espina porque va a ver a gozar Yo trabajo es pa' gozar, pero te haré bugeriar Yo trabajo es pa' gozar, pero te haré bugeriar Y a la que me gusta le enamoré, si no me quieres, buscosa Yo, yo, me buscosa Me buscosa Trabajo es pa' gozar, pa' rapear y mujeriar Trabajo es pa' gozar, pa' rapear y mujeriar Trabajo es pa' gozar, pa' rapear y mujeriar Pero vamos a gozar